La tranquilidad de los habitantes del sector de las Vicentinas se ha interrumpido a menudo por desórdenes que se presentan por personas desadaptadas que desde la parte alta del sector lanzan piedras cayendo estas en las viviendas y dañando parte de la infraestructura. Además, el temor de la comunidad de que esto pueda perjudicar a algún habitante. Y han tirado piedras de este tamaño a la casa y han rompido el techo, las tejas y hay vecinos que también se han tenido el peligro de caerle una piedra y se le ha dicho a la policía, pero la policía nunca se reporta, nunca llega. En veces nos toca que echarle mentira a la policía para ver si llega y si llega, pues no hacen nada, con la misma se va. Entonces, por eso acudí a TV San Jorge para ver qué solución nos hace la fiscalía o el CTI o la policía para que le ponga mano dura a eso, porque no lo permita Dios. Una piedra de esta nos cae, como le he mostrado a TV San Jorge, le mostré ahí la casa donde se ven los huecos, una piedra de esta, está uno durmiendo, le cae una piedra de esta, lo mata a uno. O le caiga a mis hijos, una piedra de esta, lo mata. Entonces, imagínense, es un problema que se está presentando aquí en el barrio y acudimos nosotros a las autoridades, a la policía y la policía no hace nada. Según manifiestan los habitantes, la Policía Nacional es conocedora del tema, pero no han tomado las medidas necesarias para evitar que se sigan presentando y pueda pasar a mayores. Se le llamó a la policía y la policía llegó, requisaron a unos muchachos que estaban consumiendo droga, lo requisaron, le encontraron marihuana, le encontraron eso, pero no se lo llevaron que porque era menor de edad y que porque tenía muy poquito, sí, tenía muy poquita marihuana, entonces por eso lo dejaron quieto y arrancado y se juega. Entonces, como yo digo yo, le digo yo a las autoridades, le digo a la policía que por qué hacen eso, eso no es debido hacerlo. Hombre, póngale control, póngale control a eso, porque si no, esto se nos va a poner feo aquí en este barrio. La comunidad espera que las autoridades les ayuden en el control de desórdenes en el sector, pues todos los días después de las 6 pm se presentan este caso que ya tienen tranquilos a sus habitantes.